¡Ay, Fox! ¿Qué has hecho? Andrés, el mundo ya no es el mismo. El ratón se ha llevado a mis mutantes. Antes del universo cinematográfico de Marvel, del intento de universo fílmico de DC y Warner, de la trilogía fílmica de Christopher Nolan, de las películas de los Cuatro Fantásticos en el Nuevo Siglo, de las películas del Hombre Araña de Tobey Maguire y Andrew Garfield, apareció en el año 2000 la primera película sobre un equipo de superhéroes bien hecha. Una película que haría escuelita para todas las antes mencionadas y que sentaría las bases de una filosofía que muchos adoptarían. Los superhéroes no son simples salvadores en leotardos, son personajes. Personajes que se pueden tomar en serio. Muy, muy en serio. Fue gracias a esta película, a la película del 2000 de los X-Men, que este viaje comenzó. Y señores, fue un viaje lleno de momentos inolvidables. Una montaña rusa impresionante, con altos muy considerables, y bajos que parecían abismos de los que uno jamás podría salir. Y uno de los picos más altos que haya podido presenciar, además de giros para los que no estaba preparado, y por los cuales estoy bastante agradecido. Pero parte del viaje es el final, y dicho final está aquí. Sí, es... Es solo que... Es solo que desearía que no fuese así. Keeper, mediante un mensaje de Instagram, me advirtió que esta película no era la mierda que todos afirmaban que era. Y tenía razón. Por lo tanto, yo pensé que la película, cuanto menos sería mediocre, como lo fueste la película de la batalla final de X-Men en el 2007. Película que, al igual que la tercera parte de El Hombre Araña de Sam Raimi, es una película que considero que está muy infravalorada. Que es verdad, fue muy, muy deficiente, pero tampoco es una mierda, como muchos afirman. Sin embargo, me equivoqué. Así es, señoras, me equivoqué. La película no es mediocre, la película es... ¡Meh! Pero no es... ¡Meh! De mediocre, es... ¡Meh! ¿Y qué es meh? ¡Meh! Es aburrida. Aburrida e insufrible. ¿Por qué? Porque es un compilado de buenas ideas y buenos momentos, ocultos bajo una maraña de malas ideas, pésima ejecución y cosas que ni venían a cuento. Al inicio, todo va relativamente bien. Todo va relativamente sobre ruedas, con la misión en el espacio, las consecuencias de la absorción de la energía cósmica venida de quién sabe dónde, el egocentrismo de Charles y la ansiedad de Jin. Quitando el flashback del inicio, en donde se muestra una Jin apenas afectada por lo aparentemente ocurrido con sus padres y el hecho de ser responsable y adoptada por un sujeto en silla de ruedas, el inicio resulta bastante funcional. Lo único realmente malo que encuentro en esta primera parte es el romance forzado y venido de la nada entre Jin y Scott. Es decir, en la primera cinta apenas los vemos socializar y, no sé, ir al centro comercial junto con Nocturno y Júbilo. Mientras que en la secuela los vemos unidos, tiernos y hasta fogosos. Cosa que me hace pensar que esta decisión de unirlos únicamente se dio para darle a los fanáticos del cómic un guiño al evento original y alejarse del triángulo amoroso visto en la primera generación de mutantes del año 2000. Cosa irónica, porque dicho triángulo amoroso fue lo que hizo que hasta la batalla final del 2007 fuese mejor que el Fénix Oscuro. Y eso ya es decir. Y recuerden lo que dije en mi video sobre la película de Detective Pikachu. Lo que empieza mal, termina mal. Relacionado con esto, he visto muchos quejarse de la actuación de Sophie Turner y de Ty Sheridan. Cosa con la que no concuerdo, pues una hace muy, muy bien su trabajo mostrando sus matices emocionales y conflicto interno, mientras que el otro, vale que no es un superactor como James McAvoy, Michael Fassbender o el actor que hace de este bestia, ¿cómo se llamaba? Ah, Nicholas Holt. Pero no lo hace mal. Lo malo con ellos es que, en el caso de la primera, el montaje y las regrabaciones se llevan consigo muchas cosas, mientras que con el segundo, el problema está en su característico visor. Es muy grande para una cara tan pequeña. Con James Marsden no hubo este problema porque su visor era incluso más pequeño. Más pequeño para esa cara tan grande que tenía. Lo que permitía ver mucho mejor su actuación. Cosa que no ocurre con Ty. Una vez terminada la introducción, podemos seguir con la película, la cual se tambalea de un lugar a otro sin saber en qué enfocarse realmente, sin saber en qué centrar su atención realmente. Y aquí es cuando llegamos con el primer problema, y es el protagonismo. La película se llama El Fénix Oscuro, The Dark Phoenix. Entonces, uno supondría que el meollo del asunto y el desencadenante de la mayoría de los eventos en este filme sería El Fénix Oscuro, sería Jean Grey, sería su grave problema con el manejo de sus poderes, los cuales están conectados a sus emociones y sentimientos. Entonces, ¿por qué demonios Charles y Hank resultan ser muchísimo más interesantes que la misma protagonista? Fue gracias a las barreras mentales que le puso Charles a Jean, y a las mentiras que le hizo creer que esta perdió el control. Claro, la fuerza cósmica que absorbió le permitió romper dichas barreras, pero eso no quita que la haya manipulado desde un inicio. Sin mencionar que aquí vemos una faceta de Charles nunca mostrada en otras cintas. Lo vemos siendo manipulador, ególatra y adicto a la fama, y el prestigio que su escuela y sus hombres X le dan. Mientras que Hank se muestra desesperanzado, dolido y furioso por lo que Jean le hizo a Raven. Incluso busca a Magneto con tal de matarla, cosa que es indirectamente culpa de Charles. Y ojo, no es que Jean no tenga nada interesante. El no poder controlar sus poderes por el aumento desmedido que sufrieron, y al estar conectados estos con sus pensamientos y emociones aunado a la actuación de Sophie, hicieron que esto en papel sonace de puta madre. Un drama psicológico que se iría por la rama de las películas de género distinto con ciencia ficción que empezaban a manejar. Es decir, Logan era un western con ciencia ficción. Deadpool 1 y 2 son comedias para adultos con ciencia ficción. Y los nuevos mutantes, una cinta que nunca verá la luz al parecer, iba a ser de terror con ciencia ficción. Por lo que uno creería que el Fénix Oscuro se trataría de un drama psicológico barra familiar con... Ya saben, ciencia ficción. Pero no fue así. No, señores, no fue así. ¿Y saben qué? El haberse ido por esa tangente les habría servido bastante, porque les habría justificado así el hecho de que haya tan poca acción en esta película. Y algo me dice que sí se iban a ir por ese camino, porque de otra forma no me explico cómo es posible que teniendo una secuencia de acción en el tren tan buena, tan buena, en serio, es una buena secuencia de acción, muy a pesar de algo que diré más adelante. Este... Lo mejor en la película siguen siendo las actuaciones y los diálogos entre los personajes, principalmente este... Hank y Charles. Y sí, también Magneto. Eric, en realidad... Básicamente la película se sostiene por ellos tres, por Michael Fassbender, por este... James McAvoy y el actor que hace de bestia. Solamente se sostiene por esos tres. Y lo peor de todo es que esto ni siquiera es culpa de la protagonista en sí, esto no es culpa de Sophie Turner. Esto también es culpa de muy, muy malas ideas. Y aquí entramos con el segundo gran problema, el Fénix. En los cómics, el Fénix es una fuerza cósmica, devoradora de mundos y fuente de vida. Tiene su propia mente y voluntad y es tan o más vieja que Odín. Incluso llegó a tener un amorío con este 10.000 años antes de la aparición de los Vengadores originales. Por lo que la locura que Jin tenía se basaba en el control que el Fénix ejercía sobre ella. En X-Men, la batalla final del 2007, el Fénix no funge como una fuerza cósmica, sino como una segunda personalidad de Jin. Una psicópata errática, destructiva e imparable personalidad que provoca no un aumento desmedido en su poder per se, sino un desbloqueo emocional barra moral que le permite hacer lo que un héroe no haría con semejantes habilidades. Algo así como el Dr. Jenkins y Mr. Hyde. O si quieres un ejemplo de los cómics, pues como Bruce Banner y sus múltiples personalidades, como Hulk, Joe Fixit, el Hulk del Infierno, o el maestro. ¿Entienden a lo que voy? Dos mentes o personalidades en un solo cuerpo luchando por el control, luchando por el poder. Muy simple, demasiado, pero también bastante efectivo. El cambiar al Fénix por una energía o poder muy difícil de controlar debido a la conexión de este con las emociones del portador, hace que todo lo bueno y malo recaiga únicamente en el personaje y no en la fuerza, no en el poder, cosa que funcionaría de puta madre de no ser porque, como ya dije, la cinta no se enfoca en la mente ni en las emociones de Jin, apenas muestran las consecuencias de sus actos. Y lo peor del caso es que si el problema fuese el tiempo, podrían haberlo solucionado de una forma facilísima, deshaciéndose del tercer problema. Oh, ¿y cuál es ese problema, señor Andrés? Oh, yo sé que tú lo sabes, sí, tú lo sabes. ¿Qué es aquello de lo que nos quejamos tanto aquellos quienes vemos estas películas? Exacto, el villano, o en este caso, la villana. Ay, hablando de personajes cuyas emociones no se llegan a explorar lo suficiente, pensé que Brie Larson y todo lo que salía de su cinta era o malo o mediocre, y que de ahí en más no habría más personajes femeninos importantes por los que nos tuviéramos que preocupar de esta forma, es decir, personajes por los que nos diéramos dos centavos y que no mostraran emociones, ni siquiera enojo, ni siquiera tristeza, ni nada. Digo, en el pasado los hubo, pero en la actual década solo hemos visto a Capitana Marvel cagándola. La Mujer Maravilla lo hizo bien, y los personajes femeninos de Marvel, sin llegar a brillar tanto como deberían, se ganan el corazón del público y aportan a su fantástico mundo. O eso diría, de no ser porque aquí vimos a Jessica Chester en su papel de villana más insípida que comer carne vegana, sin sal y con la lengua adormecida. Revisemos la lista. Motivación, genérica. Impacto en los protagonistas, casi nulo. Nivel de amenaza, lo que los Skrulls debieron ser en su película, pero hecho a las carreritas. Caracterización, inexistente. Modus operandi, el que la trama elija. Impacto en el público. Como, ¿qué por qué o para qué? Yo pagué por ver un puto amoltres en esteroides, no esta mierda. Solo tenían que quitarla de la ecuación y darle todo su tiempo a Jin y a su psique, además de las consecuencias de sus actos, para que no solo enganchemos con el personaje, sino para hacer que la cinta tome el tono que parecía querer tener en primer lugar. La falta de acción tendría sentido. Habrían dejado fuera de combate al segundo mutante más genial de la franquicia en una mejor y más emocionante secuencia de acción. Podrían haber metido de mejor forma a Magneto. Charles no habría robado protagonismo y la muerte de Raven habría sido muchísimo más emocional. Pero ya que no fue así, solo me queda decir que la cinta es un desastre casi al nivel de Capitana Marvel. No vale la pena ir a verla después de la basura que resultó X-Men Apocalipsis y si de todas formas te mueres por saber cómo resultó la historia de los X-Men, cómo acabaron al final, pues puedes volver a ver días del futuro pasado y si quieres hasta te puedes ver la versión extendida con escenas eliminadas de Rogue. Aunque si las líneas de tiempo siempre fueron un desastre al punto en el que realmente no sé dónde me deba Deadpool o si de verdad este se desarrolla en su propio universo y técnicamente esto ya se acabó y no volveremos a ver a los mutantes por parte de Fox nunca más, creo yo que el hermoso y triste pero bien merecido final que esta franquicia puede tener se encuentra en Logan. Así que si me disculpan yo le daré a X-Men Dark Phoenix X-Men el Fénix Oscuro un triste 3.5 de 10. Así es, porque eso es lo que se merece por poquito aunque sea por las actuaciones está por encima de Capitana Marvel pero de ahí es casi la misma mierda de ahí es casi la misma mierda es inspiradísima a más no poder en serio ahora no me queda más que mostrar que saludar a los ganadores de las encuestas quienes fueron Keeper nuevamente de Colombia ya van dos muy bien este y Lucía Guamanchumo de Perú un saludo para ustedes y no me queda más que hacer algo que siempre he querido hacer y es hacerle un cover a esta franquicia que ya no da para más así que eso es todo señores los dejo con este intento de cover que no da para más Beneath the stains of time, the feelings disappear, you are someone else, I am still like you, what have I become? My sweetest friend, everyone I know, boils away in the air, and you could have it all, my empire of dirt, I will let you down. I will make it worse, if I could start again, and you don't have to wait, I will keep on my side, I will find a way. I will make it worse, if I could start again, and you could have it all, my empire of dirt, I will make it worse, if I could start again, and you could have it all, my empire of dirt, I will make it worse. Thank you. Thank you. Thank you.